Argentina estaba dando la mano, bueno quedó medio consternada la gente acá lo cierto es que ya tenemos las alineaciones confirmadas para que usted aprecie además cómo se paran ambos equipos vamos con el equipo local, con la selección peruana Ibañez, una línea de 4 atrás, González Galicio, Acacchieti Viltes Gallo, el volante central, Solano por derecha, Soto por izquierda un rombo prácticamente con Palacio cerrando el mismo arriba, Parfán y Mendoza el técnico Paulo Autori aparentemente será de función del equipo peruano para hoy pararse en el campo contra Argentina me da la impresión para plantear el partido medio de contragolfer aparentemente, Solano es el capitán la banca del cuadro peruano con Leao Butrón, Alberto Rodríguez claro, Pockevich puede jugar también de lateral tenemos a Carlos Segarra, a Marco Surliza al Dolcese, Flavio Maestri y el número 25, Julio García un volante creativo que podría tener cabida tranquilamente también en el equipo el único delantero que queda en el equipo en la banca de suplentes es Flavio Maestri no sé si tenemos ya la alineación de la selección argentina este es el cuadro de Bielsa Abondancieri Milito, Gente, Colottini más bien es al revés Colottini por derecha, Milito por izquierda Mascherano, Sanetti Ili González, por izquierda D'Alessandro, el enganche arriba Delgado, Teber, Rosales yo pienso que Rosales y Delgado podrían cambiar posiciones pero Rosales normalmente juega por derecha y en los Juegos Olímpicos hemos visto a el Chierito Delgado jugando por izquierda y tirando muy buenas diagonales Teber seguramente va a arrancar un poco más de atrás como decía Gonzalo, Delgado y Rosales van a cambiar probablemente en el partido tres en el fondo, cuatro volantes tres atacantes una selección, una alineación muy, muy ofensiva Banca de Suplentes de Argentina nos muestran un rato más cuando están cambiando de campo tanto peruanos como argentinos ahí está en línea el brasileño Carlos Jimón este me parece que es Milson exactamente, Corona este va a ver el arco norte el arco donde va Ibañez aplaude a la tribuna norte, Gabriel Eric, si alguien se ha cambiado de chimpunes ha sido Andrés Mendoza le contamos ahora antes de que lleguen los jugadores tres pares de zapatos que traen los utileros pero Andrés ha traído otros tres en su mochila y finalmente se ha preferido usar con los que utiliza Ronaldo actualmente los dorados así es, dorados con tal que sirvan no importa el color el único indice en esta eliminatoria es Brasil Argentina perdió justamente frente al cuadro de Carlos Alberto Parreira y Argentina ha recibido en total seis goles uno más uno menos, perdón que la selección peruana que ha recibido siete no te iba a decir aunque traiga veinte pares con tal que haga un gol no importa, no importa Palacios también es otro de los que dice aquí en el Camberín que zapatos utilizar trajo tres decidió por los negros los otros eran blancos y azules 6 y 59 de la noche va a ser puntual está esperando el minuto simplemente para arrancar en Perú Argentina la octava fecha de la eliminatoria rumbo a Alemania 2006 hoy se jugaron algunos partidos también en Europa por ejemplo Francia de local no pudo con Israel cero a cero desde arriba se ve claramente el dibujo táctico de Perú dos volantes uno al centro que es Hayo uno más adelante que es Palacios dos por afuera otro por izquierda sobre no por derecha y dos puntas bien definidas Mendoza y Jefferson Farfán muy cerca del círculo central Perú a atacar con dos punteros ahora sí ya no como el 4-5-1 típico ¿no? que antes el comisario Alfredo Sura de nacionalidad chilena le ha dado el visto bueno al brasileño y el comisario por izquierda el número 19 me gusta el ambiente no obstante el estadio no está lleno aproximadamente un 50% de su capacidad tal vez un poquito menos pero hay ambiente hay expectativa de la gente que está reaccionando con el fervor con el cántico arranca el partido Toño Vargas y la narración vamos Perú muchas gracias Gonzalo amigos de la televisión deportiva de la patria amigos de América listos desde el estadio de universitario de deportes para este compromiso entre las selecciones del Perú y Argentina intentando controlar el equipo nacional por intermedio de Jefferson Farfán va a la marca Gabriel Milito y que seguramente va a estar encima de él constantemente Milito va a ir sobre Jefferson Farfán y por el otro lado Colosini tendrá la responsabilidad de custodiar Andrés Mendoza va a cobrar como último Gabriel Gente que normalmente juega como sanguero por izquierda ahí veíamos la repetición tiro libre que le corresponde al seleccionado del Perú el primer llamado de atención de Carlos Simón es a Guillermo Salas que tuvo un roce pequeño con Gabriel Gente muy bien hay tiro libre para la representación peruana Norberto Solano frente a la redonda alistándose Jefferson arranca también Guillermo Salas de esta forma intenta Perú el despeje de Javier Zanetti para el equipo argentino intentando otra vez apoderarse de la pelota Zanetti sin embargo el chorriano quiere desequilibrar Perú avisa de esta forma y atento Roberto Abondanzieri para atrapar la pelota ante el primer aviso del equipo nacional la robó a Caciente Palacio se metió por el medio no lo custodian ganó esa línea de volantes que cuando esto sucede evidentemente trae peligros no sé qué quiso hacer al final Palacio parece un pase ¿no? sí parece que quería hacer un pase Palacio al final tendría sido un remate al arco la primera iniciativa del juego es para Perú muy bien y precisamente el conjunto nacional buscaba transitar por intermedio de Juan José Jallo Legario tiro libre que le corresponde a la escuadra peruana mañana fútbol en América a las 7 de la noche todas las eliminatorias y el triunfo de Cienciano porque amas a tu mascota dale lo mejor Rico Can wow como alimenta dominando la pelota el seleccionado argentino ahora por intermedio del Kili González la respuesta peruana que no sé es esperar Solano que intenta presionar Javier Mascherano iba a la marca lleva la pelota ahora César Delgado Argentina controlando por intermedio de Javier Mascherano Andrés y Alessandro de Alessandro a la marca Guillermo Salas el Chiarito Delgado para el Kili González trabaja Gabriel Milito Gabriel Gense arriba Mauro Rosales para escapar Viches anticipa de esta manera Fabricio Colochini pelea para Argentina Perú que intenta sin embargo el control de la pelota ahora el capitán argentino Javier Zanetti arranca Zanetti ha quedado un argentino golpeado el árbitro Carlos Simón dice que continúen las acciones avisa sin embargo Mauro Rosales peligro cuando Tevez también intenta complicar no hay problemas en terreno peruano recuerden aquel partido de Perú frente a Argentina en Nueva York tuvo muchos problemas Viches para controlar a Mauro Rosales ojalá que hoy esté más atento en la marca bueno muchos especulaban que el partido podía ser una decisión prematura de Perú meterse atrás y esperar bueno Perú salió muy lejos de Sarquero para atacar y para hacer un partido de protagonismo compartido contra Argentina nuevamente la escuadra peruana buscando controlar la redonda Andrés Mendoza ante la marca de Fabricio Colochini y hay saque lateral que le corresponde a nuestra selección primeros minutos de este compromiso tiempo y marcador en la pantalla de América Televisión que comparte con usted las eliminatorias para Alemania el torriano Palacios Palacios John Galicchio sale Perú alta de Alessandro debe haber tarjeta y señor Carlos Simón saca la primera tarjeta del partido ¿habló algo Gabriel? absolutamente nada fue el gesto nada más que le hizo el argentino ahora es la segunda varilla para Andrés de Alessandro en esta eliminatoria y se va a perder el partido contra Uruguay ya se la mostró y otra más ¿no? no se la acaba de mostrar pero al Kili también le sacó por reclamar alejadamente perfecto muy bien enérgico se mostró Carlos Simón el árbitro bastante enérgico pero me parece que a los argentinos no les gusta tener un árbitro brasileño hay tiro libre le corresponde al equipo peruano el torriano de esta manera arriba insistirá Jefferson Farfán responde sin embargo Argentina callo de Alessandro otro de los duelos que vamos a ver esta noche D'Alessandro Jai Olegari la gente está metida muchachos la gente está muy metida en todas las acciones interviene el público también se decía Eric que Carlos Simón le ha arbitrado dos veces a Argentina en esta eliminatoria moviendo la pelota la escuadra argentina ahora por intermedio de Fabricio Colochini arriba Rosales otra vez Colochini arrancando Argentina en ataque sin embargo la respuesta peruana que no se hace esperar por ahí Jorge Soto cuando Rosales se muestra simbriante también tiene que cerrar Santiago Aca 7 para poner punto final a la presión argentina cuarto poder mañana en horario especial a las 10 de la noche estamos en tu corazón no en tu pantalla Coca-Cola compartimos tu pasión de verdad Salida del conjunto peruano en pantalla Oscar Ibáñez arriba Mendoza Fabricio Colochini sin embargo para el equipo argentino de Alessandro esperando Tevez también César Delgado va el Charito Delgado César Delgado de Alessandro cuidado el arranque del Kiligón de esta forma tiembla el arco peruano asusta argentina bueno ya en la jugada previa casi te había tirado un taco medio suficiente como para hacer ese tipo de jugadas cuando está Perú en situación comprometida aquí tiró un pase de pecho se quedó corto y ahí arrancó la jugada argentina que casi termina en gol censurado los lujos para el fondo peruano Bárbara Mori es rubí toda su KIS para los que viven la aventura al extremo KIS Gordon & Smith 100% ropa Dominando la pelota la escuadra peruana Solano intentando mostrar su fútbol ha impactado en un argentino el Chili saque lateral para Perú Salas lleva la redonda Jefferson Farfán arranca Jefferson el Chorriano esperaba Soto salida de la escuadra argentina ahora por intermedio de Sanetti Tolochini arriba la presencia desde Alessandro buscaba salir el equipo al vicereste lateral que le corresponde a la selección del Perú desde lunes Mavi La Huerta se une al equipo de América Noticias pintura fanista orgullosamente 100% peruanos anista la pintura de los grandes maestros muy bien desde el lunes 13 entonces Mavi La Huerta se une al equipo primeros minutos de este compromiso 7 sin abrirse el marcador bueno Farfán tiró la pelota contra el argentino se fue a fuera era el lateral para Perú y lo dieron a Argentina y ahora Argentina controlando la pelota por intermedio de Gabriel Ejense Roberto Abondancieri la presencia del Kili González ahí pretende Perú atrás la participación de Galicchio aparece Gabriel Milito mano ya marcó el árbitro el tiro libre a favor de la selección de Argentina Gabriel Milito ahora para buscar la salida de Fabricio Colochini por el centro del territorio buscará Sanetti Mascherano la expectativa arranca Rosales espera Colochini Colochini para de Alessandro intentando armar juego el equipo argentino cuidado no se duerman Tevez aprestándose de esta forma y el guardameto Oscar Ibañez para arrancarle la etiqueta de gol llega Argentina con peligro al pórtico peruano acá perdieron las marcas en Perú y un pase que parecía fácil de controlarlo tomó prácticamente mano a mano a Tevez muy bien Ibañez atento se salvó Perú nuevamente insiste sin embargo el equipo argentino Mauro Rosales controlando Mauro Rosales va el Chili o Sanetti Mauro Rosales listo cuidado con este centro se duerme un poco ahí el seleccionado nacional en la marca lo que se ve es que sale un partido muy abierto por parte de los dos tanto de Perú como de Argentina Perú no se ha metido atrás ni mucho menos sale a buscarlo pero Argentina tiene muchas armas para hacerle daño a Perú por los costados sobre todo yo no sé si convenga salir a buscar tanto el partido porque Argentina encuentra la pelota y encuentra los espacios sobre todo en los últimos 25 metros de la cancha el lado fuerte de Argentina es el lado derecho del lado de Rosales por el lado de Vilti ahora Argentina intentando presionar atrás está Guillermo Salas para que salga esa pelota ahí lateral para Perú hoy después del partido quien pudo haberla matado en una nueva y divertida versión Teatro desde el Teatro si activaste una tarjeta prepago en agosto activa una en septiembre y otra en octubre y gana uno de los 10 premios de 10.000 soles de Telefónica Movistar sorteo 5 de noviembre moviéndose a Argentina Rosales presto para desequilibrar los argumentos de Rosales el árbitro está listo para enseñar una tarjeta vamos a ver se llevaba la mano al bolsillo se la va a sacar la tarjeta para Vilce efectivamente la primera que le sacan en el eliminatorio a Walter Vilti aquí está la repetición de la jugada nunca va en realidad nunca toca la pelota la intención era jugar el espérico para Vilce es barriendo pero hasta el momento no lo agarra claro a Mauro Rosales a su momento te decía Rosales está encarando por el lado de Vilce que es por el momento el punto flaco de Perú en marca Rosales es nuevo jugador del Ajax de banda por cuatro temporadas muy bien cuidado tiro libre para Argentina frente a la redonda Andrés y Alessandro toda la expectativa en este disparo cuidado Argentina buscando de esta manera con Andrés y Alessandro el guardameta Oscar Ibáñez quiere animarse por circular rápidamente la pelota apuro de Oscar Ibáñez que busca ahí veíamos el tiro libre de Andrés y Alessandro y sacó rápidamente Ibáñez me parece que el partido está de acuerdo a lo que muestra Argentina de salir siempre a buscar los encuentros ya de protegerse un poco atrás a jugarlo de contragolpe Perú tiene dos hombres veloces para hacerlo buscando el equipo nacional ahora la carga la marcación de Gabriel Ejense Fabricio Colochini Javier Mascherano arranca Argentina peligroso Rosales de Alessandro ahora espera a Carlos Tevez también a César Delgado viene Perú para buscar el contrasaque Solano dejaron el cuerpo ahí vos falta de Javier Zanetti tiro libre que le corresponde al representativo nacional es ahí donde puede resultar la fórmula Solano con algo de libertad con espacio que se convierte en lanzador y ahí tienen que picar Jefferson Farfán y Andrés Mendoza primeras órdenes del brasilero que Andrés Mendoza mire a donde corre Farfán para que él corra al lado pues buscando Perú intentando profundizar el cuadro rojo y blanco ahora por intermedio de Jefferson o Andrés Mendoza ahí estaba Andrés Mendoza la marcación de Gabriel Jainze para Argentina Seves que no puede tranquilo Galicchio acá siete dispuesto a distribuir el equipo peruano Palacios Galicchio hay falta de Gabriel Mascherano tiro libre que le corresponde al equipo peruano y Galicchio ha sido de los jóvenes peruanos que ha entrado con pie derecho a la cancha lo que ha tocado hasta ahora ha sido muy correcto muy bien el tiro libre para Perú tienen ustedes tratando de ganar además con esa potencia que tiene mucha velocidad del lateral derecho peruano la presión del conjunto nacional la respuesta argentina atrás está seguro Santiago acá siete aparece Solano le brindaba la oportunidad a César Delgado arriba Rosales aparece Javier Mascherano la presencia de Colochini el arranque del capitán cuidado viene Argentina anunciando peligro ahora sí la bandera arriba posición adelantada de Mauro Rosales estilo libre que le corresponde al equipo peruano las mejores imágenes de las eliminatorias y el triunfo de Cienciano en fútbol en América mañana a las siete de la noche salud por nuestro equipo salud por el Perú cristal es mejor y es nuestra nueva línea Calimont Walkers modelos casuales ultra cómodos salida del conjunto nacional marcación de Fabricio Colochini aparece sin embargo Jorge Soto listo Mendoza también para el desequilibrio responde el equipo argentino ahora César Delgado controlando la redonda arranca Argentina cuidado con Delgado atención a Mauro Rosales aquí viene Argentina con Mauro Rosales de esta manera gol gol argentino gol de Argentina Mauro Rosales número siete convierte a Argentina minuto trece primera parte y justamente de contragolpe algo que había que evitar lo de Soto por izquierda era nulo en la marcación y Argentina encontró la derecha por el medio y Rosales definió como había que hacerlo al segundo palo lo de Perú atrás es muy frágil por izquierda sobre todo no solamente por Vilce sino también por Foto que va por ese lado la definición de Rosales es buena no sé si Ibañez hace su máximo de esfuerzo era muy difícil no sé si tanto la pelota va muy espinada ahora la pelota viene por la huasta de Vilce la pelota pasó entre las piernas de Vilce eran prácticamente tres peruanos contra un argentino ganó el albiceleste y ahora todo se hace muchísimo más complicado uno para Argentina cero para el seleccionado peruano arriba entonces la escuadra de Marcelo Bielsa ahora Perú con Jefferson buscando controlar la participación de Gabriel Milito para el despeje Galicio que intentaba ha paralizado las acciones el árbitro cobrando tiro libre para el cuadro peruano movimiento de Perú en el ataque cuando tenían ustedes la repetición Jorge Soto que intenta penetrar ha quedado fuera de juego Farfán Guillermo Salas controlando para el conjunto peruano ahora Jefferson que buscaba el desequilibrio lo que pasó en la jugada anterior es que Jason le metió un manotazo Sigue presionando sin embargo el equipo nacional tranquilo Roberto Abondanzieri podía estar en el cálculo e ir perdiendo con Argentina uno a cero antes de los quince podía estar pero no con un gol tan fácil eso es lo que me da que pensar un poco el juego muy bien la Argentina domina con Zanetti ahora de Alessandro hay fuerte marca infracción tiro libre que le corresponde a la escuadra Argentina Cayo cometía la falta María Pía y Timoteo en septiembre también los domingos por América escápate del antiguo ahora por promoción Speed 100 bajó de precio a sólo 29 dólares con 25 al mes modem e instalación gratis ponte Speed llama al 104 programa de desarrollo alternativo sembrando desarrollo para concesar progreso en el país controla la representación del Perú Galicio que saca la redonda buscaba escapar el chorriano Palacios la marcación de Javier Masquerano repasando la actuación de Argentina en los Juegos Olímpicos la mayoría de partidos lo resolvió así marcando el primer gol antes de los 20 minutos y después ya comenzando a controlar un poco el escérico mañana sin escape en horario especial a las 11 y 45 de la mañana crédito negocios del BCP se financia para que compres desde mercadería hasta tu propio local llama al 311 9898 James Belton únicos como tú y chicos exijan el original James Belton arranca Perú ahora esperaba Jefferson Farfán Fraízo Lano Roberto el chorriano Palacios Mendoza reclamaban posición adelantada ahí salida libre para el conjunto argentino los gavilanes llegan a la residencia descúbrelos este lunes en Así es la Vida y tú qué harías con los 9.900.000 soles que sortea la tinca este domingo qué esperas para jugarla y cambiar su vida juega la tinca nueva prestobarba Excel la mejor desechable creada por Gillette buscando Perú ahora administrar la pelota intentando el dominio el chorriano Palacios con la fuerza de Mascherano en la marca ahí impone condiciones sin embargo el peruano ahora Solano busca Jefferson marcación de Gabriel Milito para arrancarle la pelota el autor del tanto Mauro Rosales Tevez para aplicar la velocidad no vale dormirse ahí está Tevez acá 7 rescata bien la pelota acá 7 Andrés Mendoza luchaba el control el dominio indica saque lateral para el representativo peruano en septiembre Jaime Bailey por las pantallas de América nueva línea de cámaras digitales Panasonic 2004 super modernas y ultra compactas aprende a hacer en la Universidad de Lima examen de admisión 7 de noviembre salida de Gabriel Milito a Argentina controlando el globo 15 ahora Sanetti Gabriel Milito va a ordenar El Chiri González arranca Sanetti Mascherano mueve la pelota Sanetti quiere organizarse el equipo argentino Fabrizio Coloschini listo para arrancar Sanetti aplica la velocidad Rosales aquí viene el cuadro argentino cuidado con el cerrito delgado ahí está listo también para el golpe de cabeza aparece sin embargo en la marca Salas poniendo freno el ataque argentino el que está generando una confusión total en Perú Javier Sanetti porque Vielta sabe que Soto prácticamente le va a hacer marca personal por derecha y que hace Sanetti viene al medio y después le gana la espalda al jugador peruano de Alessandro a la carga argentina buscando el juego aéreo Fabrizio Coloschini esperaba Vilche sin embargo aleja el problema Rosales le pone fuerza va por la redonda Jorge Soto para el equipo nacional la marca es de Rosales allí está el argentino dale victorioso sin embargo el número 4 del equipo peruano a ver quién se ubica dónde están los compañeros parece preguntarse pelota para Juan José Cayo Legario quiere arrancar Andrés Mendoza oportunidad para Perú Andrés Mendoza listo cuidado Jefferson de esta forma Gabriel Vilito va a la marca ha impactado en él el tiro de esquina le corresponde al Perú quedaron 4 jugadores argentinos enganchados Perú pasó esa línea ahí está donde trae mayores peligros tuvo que pasar un buen rato para que Perú pueda nuevamente intentar la sentina todo el dominio es igual y celeste ahora sí buscando la representación peruana busca Perú de esta manera nada claro sin embargo recupera para Perú viene Galicchio Mendoza para el golpe de cabeza arriba la presencia de 3 atacantes no puede aprovechar sin embargo nuestra selección el contraataque argentino cuidado atención a Argentina ahí hay un hombre ha marcado una falta el árbitro Carlos Simón compañeros que ves jalaba a Soto para mí no existió a vacilar busca nuevo modelo ¿sabes cuáles son los requisitos? entérate este lunes a las 6 y 30 en América para aliviar la tos rápidamente BIN Fórmula 44 viaje diario y sin escalas a los ángeles LAM el encanto de volar visa porque la vida es ahora a la carga el equipo peruano con un poco de explosión saca fuera de juego Argentina no es imposible entrar en este equipo argentino ahora cuando queda mal parado y se viene la contra el conjunto bien se tiembla a todo el mundo la mejora de Perú pasa fundamentalmente por la precisión de Solano porque el equipo Pueble el campo rival no se meta tan atrás no se vea tan presionado y gobernado por Argentina y que se libere y que Salado tenga la pelota que él mande que él ponga los pasos profundos usando Argentina el control de la redonda la marca del equipo peruano sin problema sin embargo para efectuar el saque lateral Rosa María Palacios está en prensa libre a las 11 de la noche por América nueva línea de cámaras digitales Panasonic 2004 super modernas y ultra compactas aprende a hacer en la Universidad de Lima examen de admisión 7 de noviembre Perú, Perú suena en las tribunas del estadio monumental ahora controla Argentina por intermedio de Javier Mascherano Javier Zanetti nominando Javier Zanetti arranca Mauro Rosales el ataque de Zanetti a la expectativa Tevez cuidado hace de todo Zanetti siempre a peligro desequilibra marcando Vilches se fue esa pelota impactó en el argentino saque de meta para Perú y nuevamente Zanetti por el medio y Soto no toma la marca está perdido Soto con Zanetti del centro a la izquierda de Perú es un campo periado para los argentinos ingresan muy tranquilamente por ese lado por el lado de Více de Soto por el lado de la contención pasa muy libre esta noche salida que le corresponde a la selección del Perú ahora Jefferson primero sin embargo Gabriel Milito arriba la presencia peligrosa de Tevez Santiago AK7 para corregir defiende Argentina Gabriel Jense falta de Mendoza ha marcado Carlos Simón la infracción del peruano tiro libre para Argentina mañana en horario especial a las 7 de la noche fútbol en América ¿y tú qué harías con los 9.900.000 soles que sortea la tinca este domingo? ¿qué esperas para jugarla y cambiar su vida? ¡Juega la tinca! Nueva presto Barba Excel la mejor desechable creada por Gile Dolores fue a trabar Mendoza la pelota y aparentemente esto le ha generado un esguince en la rodilla izquierda no se toca a la Ile en realidad el número 16 de Perú podría haberle reclusecido la Pugalsia ¿no? porque él tuvo esa lesión ya hace un tiempo efectivamente le están aplicando en estos momentos el llamado Eter muy bien mueve la pelota el equipo peruano Galicio buscando que se desplacen sus compañeros arrancaba Solano hablan las imágenes de América Televisión mañana fútbol en América las 7 de la noche todas las eliminatorias y el triunfo de Cienciano Crédito Negocios del BCP se financia para que compres desde mercadería hasta tu propio local llama al 311-9898 James Belton únicos como tú chicas y chicos exijan el original James Belton 24 minutos otoño la primera parte de este compromiso uno para Argentina cero para Perú adelante Andrés Mendoza se ha dirigido a la banca y ha pedido su cambio parece que es el aductor y el que caliente es el 9 Claudio Maestro muy bien prepara variante entonces la selección del Perú mañana en horario especial de las 7 de la noche fútbol en América escápate del antiguo ahora por promoción Skiri 100 bajó de precio a solo 29 dólares con 25 al mes modem e instalación gratis pompe Skiri llama al 104 programa de desarrollo alternativo sembrando desarrollo para cosechar progreso en el país contraataca Argentina desardelegado para de Alessandro resta bien sin embargo el equipo peruano sale Perú Soto para buscar la presencia de Andrés Mendoza Jorge Soto se demora sin embargo para incursionar para penetrar esperando Jefferson el chorrillano que va por el globo Mascherano movimiento de Argentina para la salida pide el cambio desesperadamente Mendoza y aparentemente todavía no se anima y aparte de Maestri que otro delantero hay ninguno te digo la banca rápidamente Butrón Rodríguez surliza se agarra el chiste Julio García y bueno el nueve Flavio Maestro es Argentina propietario de la pelota por intermedio de Javier Zanetti arriba Tevez para crear problemas la presencia de Mascherano ahora César Delgado va con la redonda César Delgado de Alessandro a la expectativa el chorriano Solano quería pasar Solano marcaba Javier Mascherano Rosa María Palacios está en prensa libre a las 11 de la noche por América salud por nuestro equipo salud por el Perú Cristal es mejor y es nuestra nueva línea Calimont Walker modelos casuales ultra cómodos Gabriel ¿Qué pasa que no se hace el cambio? parece que están esperando que Flavio caliente un poco más ahorita recién le han dado la tarjeta del cambio a Flavio Maestro y va a pedirse cambio muy bien la pelota parada entonces un cambio en el equipo peruano Flavio Maestro el que está en pantalla deja el campo de juego ingresa el número 9 Flavio Maestro ojalá cambie su historia o aporte para que pueda modificar lo que está proponiendo Perú en la cancha tiro libre que le corresponde a nuestra selección pero este no es ciclario pero otra vez Perú no tiene ni un delentero más en la banca Junior Ross el día de hoy jugó por la Sub-20 de Perú de Perú de la Argentina efectivamente seleccionó la cabera perdió 3-0 la selección de Perú al tiro libre para nuestra selección 1-0 el marcador gana Argentina Palacio de esta forma buscando el golpe de cabeza alguien ninguno apareció el árbitro ya paró las acciones tiro libre que le corresponde a la selección albiceleste en septiembre Jaime Bailey por las pantallas de América exige el original jeans parada 111 único con llavero gel vayas donde vayas jeans parada 111 Bielsa le habla al Chilito Delgado y le dice que se junte con el capitán literalmente que se junte con Sané muy bien 27 minutos primera parte de este compromiso buscando César Delgado apoderarse de la pelota Sala fuera marca Mascherano para Argentina ahora Guillermo Sala Solano de Alessandro John Galicchio AK7 sale Perú mira Jefferson Colochini se lo impide aplicará la velocidad Mauro Rosales aquí tenemos sin embargo a Santiago AK7 Rosales con AK7 de costado para Argentina la que lateral para el conjunto argentino que sobre los 28 minutos del primer tiempo en el monumental derrota Perú por un tanto a cero otra vez Argentina con D'Alessandro a la marca Juan José Jallo Legario el chorrillano coopera de esta forma lateral que le corresponde a Argentina mañana sin escape horario especial a las 11 y 45 de la mañana gol mira los goles de las eliminatorias al mundial 2006 en tu Movistar Multimedia en cualquier momento y lugar telefónica Movistar Julio González Bullidor por esa banda desequilibrante sin embargo Perú se recompone Flavio Maestri recién ingresado número 9 en la camiseta Flavio Maestri Jefferson Perfán para sembrar Colochini batalla bien sin embargo el argentino Sanético Pera contribuye de Alessandro salió Argentina vuelve Perú Jorge Soto el chorrillano Palacios dominando la pelota del equipo peruano el chorrillano Jefferson va a probar Jefferson ahí está sin embargo Milito la respuesta de Argentina el chorrillano que buscaba el árbitro dice que es lateral para el seleccionado argentino los gavidanes llegan a la residencia descubre los estelures en Así es la vida pinturas Anitta orgullosamente 100% peruanos Anitta la pintura de los grandes maestros se tiró un poco más atrás Argentina especula espera en su campo a Perú evidentemente juega ahora a apostar por el contragol el equipo de Biel y Perú se anima más con Flavio Maestri y Jefferson Farfán sin embargo había una falta tiro libre que le corresponde al conjunto argentino hay una vieja argentino hay una vieja sociedad en la cancha de Perú que hace recordar a un tiempo de Porto y Cristal Soto, Solano Maestri, Palacios bueno que ha hecho un poco andar la memoria y ojalá se acuerden de aquellos tiempos ojalá sea posible Perú buscando defenderse del ataque argentino el chorrillano sin embargo ahora Flavio ha quedado sentido Guillermo Salas al chocar con John Galicius que fue propio compañero lesionado entonces Salas Argentina sin embargo no renuncia a organizar buscando crear intentando González abría la cancha Mauro Rosales ahí va a la marca Vinches ahora Salas está frente a mí y se está agarando muy fuerte la pierna me duele mucho bueno y algunas imprecisiones en el equipo peruano cuando Jorge nos informaba de la lesión de Guillermo Salas quien está precisamente en la pantalla de América televisión a vacilar busca nuevo modelo ¿sabes cuáles son los requisitos? entérate este lunes a las 6 y 30 en América G.I.S. para los que viven la aventura al extremo G.I.S. Gordon & Smith 100% ropa podría correr como marcador pero eso es que a las 12 se recupera Ibañez era el que pedía el cambio miraba al avance le decía revésenlo bien y miraba la cambio los últimos minutos del partido mostraron a Argentina que ha llevado a Perú a su ritmo no un ritmo vertiginoso ni mucho menos que es lo que hace comúnmente Argentina sino que controla la pelota más que todo y Perú la ve pasar ese problema que Perú no la tiene desde el lunes 13 Mavi La Huerta se une al equipo de América Noticias Estamos en tu corazón no en tu pantalla Coca-Cola compartimos tu pasión de verdad Ahí vemos nuevamente la repetición cuando cae se toma la parte de atrás de la pierna por lo general cuando tomas la pierna así y puedes desgarro Gonzalo te cuento que empezó a calentar Marcos Urniza y Carlos Segarra y se ha unido Aldo Oichet Muy bien controla el equipo argentino todavía en su cancha con Milito arriba sin embargo César Delgado la marcación de Galicio hay una falta de callo tiro libre que le corresponde al equipo que derrota sobre los 32 minutos por un tanto a cero a Perú está probando Salas intenta parece que vuelve arranca Argentina cuidado con el Chorito Delgado atención este disparo de esta forma llega Delgado saque de meta para el equipo peruano María Pía y Timoteo en septiembre también los domingos por América porque amas a tu mascota dale lo mejor Rico Can wow como alimenta increíble por donde pasa esa pelota 2 a 0 indiciaba el partido argentino 1 a 0 el marcador gana el seleccionado argentino Jense hay falta de Gabriel Jense contra 10 personas Farfán tiro libre para el equipo peruano el chorriano 10 personas quiere penetrar en el área está Flavio a Flavio Solano Gabriel Jense Roberto Abondancieri hoy después del partido quien pudo haberla matado en una nueva y divertida versión teatro desde el teatro estamos en tu corazón no en tu pantalla Coca-Cola compartimos tu pasión de verdad 1 para Argentina 0 para Perú juego brusco compañeros si le fue abajo Carlos Tévez a Caciete que toma el tobillo derecho pero no acá la vemos nuevamente enganza Caciete y deja la pierna derecha sobre la izquierda me parece pero termina sufriendo también el tobillo derecho pero ya con la vez Tévez ha recibido también la segunda María en la eliminatoria y también al igual que el de Alessandro se va a perder el partido contra Uruguay uno de los veedores se acercó a la camilla rodante y le dijo que cuando el jugador lesionado estuviera cerca a las líneas fueran solo con la camilla porque el carrito es bastante grande parece lógico muy bien 1 para Argentina 0 para el conjunto peruano las mejores imágenes de las eliminatorias y el triunfo de Cienciano en fútbol en América mañana a las 7 de la noche porque amas a tu mascota dale lo mejor Rico Can wow como alimenta moviendo la pelota del ecuadro nacional Juan José Jallorgario para que proyecte el ataque Guillermo Salas Flavio ahora Salas listo Soto hablan las imágenes de América Televisión como se molestó Autori por ese cambio de posición de Soto sin que nadie le avise repito lo hace un rato no es que quiera decidir mucho en el tema pero lo de Soto y lo de Virgil por izquierda es una invitación argentina para atacarnos por ese lado al punto que el gol llegó por ese costado y el juego lo ha recostado por el sitio justamente de Sanetti y de Rosales que han hecho lo que han querido en esta primera parte Bárbara Mori es Rubín toda su belleza a las 9 de la noche por América estamos en tu corazón no en tu pantalla Coca-Cola compartimos tu pasión de verdad 1 para Argentina 0 para Perú ahora Flavio intentando profundizar por ahí estuvo Milito otra vez el número 2 Gabriel Milito quiere arrancar Perú Flavio se luce el chorrillano Milito que aparece responde Argentina descongestiona bien la escuadra de Bielsa que ves Galicio con todo jamás vas a pasar como sea lo frenó tiro libre para el equipo argentino que cobra de inmediato por el sector derecho Rosales comienza a presionar ahora lleva la pelota el chorrito Delgado cuidado con Rosales cuidado lo anunciábamos ahí está Vilche sin embargo dialoga bien con Ibañez lo que intenta Delgado siempre ir por derecha enganchar y tratar de cruzar la pelota para que ingrese Mauro Rosales cuarto poder mañana en horario especial a las 10 de la noche pinturas Anicza orgullosamente 100% peruanos Anicza la pintura de los grandes maestros 1 para Argentina 0 para Perú los argentinos que buscan Tevez peleaba sin embargo Vilches simplifica Jefferson Solano marca Gabriel Milito ahora César Delgado para Argentina metiendo bien Perú venga le dice el árbitro siga reclamada César Delgado Jefferson Farfán controlando la redonda Jefferson Farfán ahora Roberto el chorrillano Palacios por ahí está Solano a la marca Colochini el Kili reflegado y se prepara Tevez la marca sin embargo Santiago a Caciete con infracción hay tiro libre que le corresponde a Argentina Bárbara Mori es Rubí toda su belleza a las 9 de la noche por América si activaste una tarjeta prepago en agosto activa una en septiembre y otra en octubre y gana uno de los 10 premios de 10.000 soles de Telefónica Movistar sorteo 5 de noviembre 38 minutos primera parte de lo mejor en Perú a Líquio y a Caciete anticipando por lo general a los delanteros argentinos más bien sufre mucho Perú por las bandas no tanto por la de Salas como dijo Erick por la izquierda es un drama Vinces y Soto no agarran a Sanita y a Rosales de Alessandro Delgado el Kili González atención cuidado Coltero de esta forma buscaba someter la portería de Oscar Ibáñez de los Gavilanes llegan a la residencia descúbrelos este lunes en Así es la vida pintura sanista orgullosamente 100% peruanos Anista la pintura de los grandes maestros uno para Argentina cero para el cuadro peruano Oscar Ibáñez buscando la participación de Flavio Milito en la marca Sanetti que pelea Flavio Mascherano Flavio Maestri lleva la pelota Andrés y Alessandro con todo sin embargo Gabriel Ejense ahora se viene el representativo argentino con Mascherano el Chalito Delgado César Delgado el balón ahora para Tevez anuncia Argentina cuidado frena Galicio el público lo respalda pone toda su entrega también Guillermo Sala subo falta contra Sala el infractor en pantalla tiro libre para Perú despierte el público controlando el equipo nacional arriba Jefferson tranquilo sin embargo Gabriel Milito González tiene que buscar el juego asociado el toque en la mitad de la cancha esos pelotazos frontales favorecen al fondo argentino mañana sin escape en horario especial a las 11 y 45 de la mañana gol mira los goles de las eliminatorias al mundial 2006 en tu Movistar Multimedia en cualquier momento y lugar Telefónica Movistar domina Argentina a los 39 minutos 40 primera parte 40 minutos despeja Milito Mauro Rosales para Marca Soto Mauro Rosales sin embargo disfruta jugando ahí está Juan José Cayo Legario Canetti Argentina con Javier Sanetti pierde sin embargo el capitán el chorriano Flavio Soto imperfecto el pase Mascherano de Alessandro y más Flavio le pone fuerza Sanetti sale limpiamente Javier Sanetti Andrés de Alessandro falta el chorriano o Solano estaba ahí tarjeta la cuarta en las eliminatorias en Alberto Solano se va a perder el partido contra Bolivia tarjeta María para Norberto Solano ahí tienen ustedes las imágenes es muy pobre lo de Perú es muy pobre muy muy pobre ahora el cuadro peruano por intermedio de Guillermo Salas intentaba la marca de Alessandro busca profundizar sin problemas en su portería Oscar Ibáñez desde el lunes desde este lunes 13 Mavi La Huerta se une al equipo de América Noticias salud por nuestro equipo salud por el Perú cristal espesor y es nuestra nueva línea Calimont Walkers modelos casuales ultra cómodos ahí está el público Perú Perú y no digan que el público no juega su partido Gonzalo da la impresión de que se nota la diferencia de partidos de Argentina de Juegos Olímpicos Copa América contra un equipo que casi sus jugadores no tienen mucha actividad hay una imprecisión de los jugadores peruanos que es muy notoria en el Perú hay un perfil de Argentina que no le permite a Perú tampoco tener tranquilidad como para tocar un poco y se apuran en la acción y hay imprecisión evidentemente un equipo mucho más rodado pero que por ahora con el 1 a 0 no asegura nada tampoco aseguro aseguro el 1 a 0 no asegura nada ahí está peleando sin embargo en la defensa del cuadro peruano Pablo Chini Argentina con el Kili González de Alessandro César Delgado cuidado Mauro Rosales abre los brazos aquí estoy a ver quién le entrega esa pelota pero contraataca Perú viene el cuadro peruano con Jefferson Jefferson ataca Perú Colochini tiro de esquina tiro de esquina para Perú apareció Jefferson ahí está Farfán para el tiro de esquina buena acción de Farfán pero prácticamente tomando una bandera tratando de ser él la solución en los últimos 40 metros de la cancha Colochini lo siguió siempre no perdió nunca la marca lo va muy bien el chorrillano para el tiro de esquina y Jefferson Farfán está en el área cuidado a ver quién se anima por el golpe de cabeza esa pelota que se pasea no hay un hombre para sorprender pero sí uno para el contraataque Rosales Mauro Rosales cuidado que tiene buen fútbol el chalito Delgado aquí tienen a César Delgado tan ético labor a ver quién va Tevez para el golpe de cabeza de Alessandro anuncia el cuadro argentino el chorriano replegado de Alessandro disfruta con su juego de larga distancia para que pruebe el Kili de esta forma el Kili González Bárbara Mori es rubí toda su belleza a las nueve de la noche por América escápate del antiguo ahora por promoción Speed 100 bajó de precio a sólo 29 dólares con 25 al mes modem e instalación gratis ponte Speed llama al 104 programa de desarrollo alternativo sembrando desarrollo para cosechar progreso en el país controla la selección peruana el torriano ahí está sin embargo Mascherano en la marca hubo falta tiro libre para el representativo peruano la primera clara se puede decir este Toño vamos a ver Solano va es un poco lejos para su posición pero es un hombre que le pega muy bien a la pelota cuarto poder mañana en horario especial a las 10 de la noche crédito negocios del BCP se financia para que compres desde mercadería hasta tu propio local llama al 311 9898 James Belton únicos como tú chicas y chicos exijan el original James Belton Toño vamos a jugar a unos 46 minutos muy bien la oportunidad para Perú es el chorriano y Solano se dispare Solano grita la gente y ahí practicó Norberto Solano y Jefferson Farfán o también pues en el centro de la área un centro de la área podría ser 25 metros aproximadamente Solano frente a la redonda va a ser centro va a ser centro Arisa Perú molesta la barrera Norberto Solano de esta manera busca la sorpresa para otra oportunidad mañana sin escape en horario especial a las 11 y 45 de la mañana y tú que harías con los 9.900.000 soles que sortea la tinca este domingo que esperas para jugarla y cambiar su vida juega la tinca nueva presto barba Excel la mejor desechable creada por Chile ¿qué pasó ahí Gabriela? bueno Flavio Maestro se agarró con Gabriel Keynes en realidad para lo que era el centro supuesto se empezaron a jalar y al final terminaron pateándose intervino el Kili intervino Colochini y se armó una greca en septiembre Jaime Bailey por las pantallas de América nueva línea de cámaras digitales Panasonic 2004 super modernas y ultra compactas aprende a hacer en la Universidad de Lima examen de admisión 7 de noviembre ahora sí Gabriel adelante bueno te cuento le sacó a María a los dos al 9 Flavio Maestro la falta de inteligencia la irresponsabilidad de Maestro en este caso estamos perdiendo 1 a 0 no para duelos personales hay que colaborar hay que remar todos y Maestro termina por meter una zancadilla al propio equipo sería bueno ver la acción nuevamente ¿no? o sea pero eso se llama madurez ¿no? así es María Pía y Timoteo en septiembre también los domingos por América para aliviar la tos rápidamente Big Fórmula 44 viaje diario y sin escalas a Los Ángeles LAM el encanto de volar vista porque la vida es ahora mañana el horario especial de las 7 de la noche fútbol en América para aliviar la tos rápidamente Big Fórmula 44 viaje diario y sin escalas a Los Ángeles LAM el encanto de volar vista porque la vida es ahora vamos a ver que cambios puede hacer ¿no? por ahí Paulo Autori ya no tiene otro delantero lo mismo que en ciclario con la Copa América se convocó insuficiencia de delanteros tuvo 4 se lesionaron 3 quedó uno solo hoy le pasa algo parecido otra vez el tema de la prevención le falló a Junior Ross en septiembre así es en septiembre Jaime Bailey por las pantallas de América a la carga el conjunto peruano Fabrizio Colochini en la marca ahora el árbitro Carlos Simón de Brasil indica la culminación del primer tiempo 1-Argentina 0-Perú con gol de Mauro Rofales a los 14 minutos del primer tiempo Argentina le gana a Perú 1-0 nada liquidado vamos a ver que pasa en los segundos 45 minutos partido más abierto seguramente volvemos aquí está justamente el problema suscitado entre Flavio Maestri y el Fili González la pausa y regresamos